Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación, ya sea en tu lastimadura de trabajo, o bien ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste. 844-744-7044. Cuando la raza se lastima, llama Esperanza Latina. El sueño americano debería ser entendido como su libertad financiera a la edad de su retiro. Y poder ver a sus hijos graduados de la universidad. Esto suena muy simple, y de hecho, lo es. Todo lo que usted necesita es dinero y usted sabe cómo obtenerlo. El verdadero problema es cómo quedarse con él. Es por eso que a Radio Tumón de Latina llega Libertad Financiera. Con Jasmine Martínez y Marcos Montuel, quienes le enseñarán a prepararse para su retiro, cómo obtener protección para la familia, cómo hacer crecer su dinero, acceso a becas escolares y mucho más. Libertad Financiera. Ahorro, protección y educación para tu familia. Ahora en Radio Tumón de Latina, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Aquí en Radio Tumón de Latina punto com. Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? Quisiera viajar por todo el mundo y comunicarme con toda la gente en todos los diferentes países. Me gustaría sacar un MBA para poder empezar alto en una compañía grande de deportes. Psicóloga bilingüe. Ayudó en mi vida y quiero ayudar a otros. Yo creo que puedo, puedo ser parte del Congreso. Partera. Me gusta traer un niño al mundo. Voy a escribir libros. Yo quiero ser yo mismo. No quiero estar encerrado en un cuarto. No quiero sentirme mal. Quiero ser más feliz. Todos merecemos un sueño. Pero algunos estamos deprimidos. Aniciosos, enojados o no nos sentimos como nosotros mismos. No podemos ni pensar en el presente, mucho menos en el futuro. Si tú eres así, di algo. Está bien hablar. Está bien compartir. Está bien buscar ayuda o ayudar a alguien. Agrega tu voz en OK2Talk.org. Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. ¿Te gustan las historias de la turma? ¿Te gustaría compartir una experiencia sobre la turma? ¿Crees que existan los extraterrestres? ¿Te has preguntado alguna vez si estamos solo en el universo? Si respondiste sí a alguna de esas preguntas, no te pierdas el portal de lo desconocido, donde juntos aprenderemos y exploraremos este mundo misterioso. Y podrás compartir tu propio encuentro sobrenatural e inexplicable. El portal de lo desconocido. Domingos de 9 a 10 de la noche a través de Radio Tu Onda Latina. RadioTuOndaLatina.com Y por ZuneN Radio. ¿Te gusta echar relajo? ¡Estás en el lugar perfecto! ¡El show del relajo! www.showelrelajo.com Y llegamos, 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 llegamos al show de El Relajo. Buenos días, buenos días, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les saluda un servidor Jesús Padilla. Como ya es costumbre, no soy el pistolero. No me jodan, de veras. Oye, es que estoy afónico el día de hoy. Bueno, ya por tres días. Y la gente luego dice, ¡Ay, no manches, güey! Pensé que el pistolero se había ido a Radio Tu Onda Latina. No, aquí sí tenemos locutores buenos. ¡Ay, güey! Ya estamos en pique. Oigan, esta tarde les tengo dos personas invitadas que van a estar hablando sobre su nuevo programa aquí en Radio Tu Onda Latina. Me parece fenomenal este programa. Me da mucho gusto la llegada de ellos por lo que representa y lo que van a ofrecer a todos nuestros radioescuchas. Me refiero a educación. No tenemos educación en cómo ahorrar, en cómo prepararnos para un retiro, en cómo prepararnos para nuestros hijos o cómo prepararnos para algún caso de accidente o muerte repentina, etcétera. Y bueno, sin más nada, le quiero dar la bienvenida a la bellísima Yasmín Martínez. Yasmín, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Yasmín Martínez. ¿Cómo están? Muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con ustedes información, como ya lo comentabas, muy importante, que va a ser de mucha ayuda para nuestra comunidad. Estoy seguro que sí. Yasmín, bienvenida, de verdad. Es un honor tenerte aquí. Marcos Montiel, el caballero de la radio. Chuyo, tienes un vocerrón, mano. Tú, si eres locutor, yo tengo que enfermarme para escucharme como tú. ¿Cómo estás? No, tengo mucho que aprenderte, Chuyo. No, pues no. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Estamos muy contentos de estar acá, de empezar con este proyecto para llegar a todos tus radioescuchas y que puedan beneficiarse sobre la información que vamos a estar hablando todos los viernes. Yo encantadísimo, de verdad, te lo juro. Conozco la ayuda que ustedes dan desde hace muchos años. Hasta yo estoy saliendo beneficiado y por eso, ahora sí que yo soy de los que dicen, hay que probar el producto para poderlo recomendar. Ahora, no es tanto producto. Es simplemente un, o es ayuda a cómo educarnos. Asesoría, exactamente. Van a estar asesorando ustedes, por ejemplo, cómo prepararse para su futuro, cómo obtener la protección necesaria para la familia. No me estoy refiriendo a seguro médico, porque la gente va a pensar, ah, ya sabemos por dónde va. No. También aprendan cómo hacer crecer su dinero. Todo esto lo van a aprender con ustedes y sobre todo, a mí, yo estoy fascinado con esto, acceso a becas escolares, que ya más adelante me van a dar datos de estas becas y lo que ocurre cuando no se reclaman o no se aprovechan las becas escolares. Yo tengo un hijo que está a punto de ir a la universidad. Si me preguntan cuánto dinero tengo ahorita, veneno, préstame para decir que tengo cinco dólares, ¿no, güey? Oye, el veneno por allá atrás, conduciendo cámaras, es el director de cámaras hoy. Saluda, güey. Hola, güey. Hola, güey. Así nos saludamos aquí en el relajo. Bueno, de verdad, bienvenidos. Es un agasajo tenerlos aquí. Me encanta de lo que vamos a estar hablando. Y bueno, sin más nada, primero que nada, quiero que la gente conozca quién es Jasmine Martínez. Bueno, gracias, gracias, Jesús. Jasmine Martínez, claro, pues soy yo. Nosotros representamos a la Asociación Americana de Empleados. Esta es una asociación sin fines de lucro. Lo que hemos estado haciendo es traer beneficios a la comunidad, obviamente beneficios para nuestra familia, para toda la familia. Y en este momento nos estamos enfocando en nuestra comunidad hispana. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos están mostrando que en Estados Unidos nuestra comunidad hispana está siendo la más desprotegida. Somos la comunidad con menos beneficios y menos ventajas para salir adelante. Y tristemente somos los que más esfuerzo traemos aquí a este país. ¿A qué atribuyes, Jasmine? Y no me lo contestes ahorita, pero vamos ahorita a conocer un poco de Marcos. Pero, ¿a qué atribuyes el hecho de que los hispanos estamos más desprotegidos? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de nosotros mismos? ¿A qué se le atribuye eso? Y ahorita me lo vas a decir cuando Marcos me diga quién es Marcos Montiel. Bueno, pues, Chuyo, yo soy mexicano. Bravo, ¿de qué parte, Carmen? De Pachuca, Hidalgo. Arriba Pachuca, Hidalgo. De allá. Y los tusos. Sí, Pachuca, la bella Airosa. Vámonos. A mí no me hables de aires. Luego me da aires polaco así como... Está bien, lo invito. Sí, sí, sí. No pregunten a los lentes de Jasmine. Pero ya, ya está recibiendo hasta su flos y todo el... ¿Qué pasa? Ya la pusiste roja. Ya, ya se puso roja. Allá saldría la cámara, Jasmine. Yo les dije que este era un programa serio. Compórtense. Sí, sí, sí. Ok. Ok, Chuyo. Entonces, bueno, yo tengo cuatro años acá en este maravilloso país que me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa y que me ha podido dar la oportunidad de trabajar en esta asociación donde estamos ayudando a cientos de familias. Me ha tocado ayudar personalmente para que estén preparados en todos estos temas importantes, tan importantes para la familia. Y lo que nos damos cuenta es que la gente, a pesar de que lo sabe, que es importante, no han tomado acción. Entonces, nosotros les estamos ayudando a que tomen acción y sepan las alternativas que hay. Y ese es mi más grande propósito cuando yo estoy enfrente de una familia, que ellos realmente estén mejor de ese momento en adelante. O sea, desde ese momento que están recibiendo la asesoría, van a estar muchísimo mejor que como antes de que lo seguen. Van a tener mucho más seguridad. Jasmine, te hice una pregunta anteriormente. Oye, ¿no nos dijiste de qué parte del planeta eres? Yo soy de Jalisco. ¡Arriba Jalisco! Para que vean, vean nomás, vean nomás. Paisal es paisal. Vean nomás, hijo de eso. Ahora sí me hago hombre, me cae de madre. Ahora sí. Oye, no, no, olvídate, cállate. Arriba Jalisco y el que diga que no, que cheque... Ah, no, está a la mitad, ¿verdad, güey? Sí. Oye, Jasmine, te hice una pregunta sobre a qué se le atribuye esto de que somos la comunidad o una de las comunidades, yo diría la más desprotegida, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno? Como siempre le echamos la culpa al gobierno o realmente en este lado de la moneda nosotros tenemos bastante culpa. Bueno, mira Jesús, yo creo que como en todo, hay parte de responsabilidad, en todas las partes, ¿verdad? Pero principalmente creo que los responsables de nuestro destino somos nosotros mismos y sí, como ya lo comentabas, nosotros tenemos la principal responsabilidad no solo por echarle la culpa a quien tiene la responsabilidad, sino hacer algo por el cambio, ¿verdad? Por mejorar mi situación. En este caso sí, nosotros tenemos mucha parte de culpa porque no nos estamos informando. Es importante saber todos los programas a los que podemos aplicar, todos los beneficios a los que podemos acudir, toda la información a la que podemos llegar para que el día que tomemos una decisión sea precisamente una decisión informada. Entonces, sí, creo que en esa parte tenemos, creo que un 80% de responsabilidad, más que el gobierno, porque los medios los hay, y más en este país, este país que en ese sentido es muy bondadoso, tenemos muchas oportunidades, tenemos muchos medios de donde acercarnos para tener una mejor situación, el chiste es informarnos, educarnos, es la parte importante. Es lo principal. Marcos, tú me decías sobre la forma, bueno, explícame un poquito, ¿cuál es la forma o cómo la gente puede llegar a este tipo de beneficios? Obviamente por medio de ustedes que forman parte de la Asociación Americana de Empleados Privados y de Gobierno, que sería muy extenso para poder desenvolver esto, de cómo se forma esta asociación, hasta donde yo sé, se inició con empleados de gobierno. Exacto. Y lo extendieron después a empleados privados. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta organización para la comunidad hispana en general? Ok. El principal objetivo es cambiar las estadísticas, como ya había dicho Jasmine, y si eso es, yo lo tengo bien internalizado, Chuy, que es, ahorita las estadísticas son que el 95% de los hispanos se están retirando en condiciones de pobreza. La otra, bien dura, es que solamente 8 de cada 100 familias están listas para pagar un funeral en caso de que fallezca un integrante. 8 de cada 100. 8 de 100, imagínate. 8% de la comunidad hispana, sobre todo, estamos preparados para un funeral. Sí, exactamente. Y también la otra, bien lamentable, es que solamente 4, más o menos 4 de cada 100 estudiantes hispanos terminan la universidad. Esto es bien lamentable. ¿A qué se debe? Eso es lo que estamos hablando. A falta, muchas veces pensamos que es por falta de dinero, muchas veces pensamos que así es, que porque no tenemos dinero no podemos prepararnos. Y lo que nosotros hemos descubierto es que solo es falta de información, porque tenemos gente que incluso ganando el mínimo se puede preparar, solamente hay que hacer un pequeño esfuerzo para nosotros mejorar el control de nuestros gastos, porque de ahí nace toda la oportunidad de poder prepararse, es solamente controlando los gastos que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nos asusta como hispanos para dar un paso que puede cambiar el futuro de nuestra familia? Que yo como padre pueda dejar de preocuparme por si algo me pasa de repentinamente. Ya les contaré ahorita una anécdota mía. Pero ¿qué es lo que más nos asusta a los hispanos a la hora de decir, sabes qué, debes de planear tu futuro? Debes de hacerlo quizás haciendo una cuenta de ahorro o una cuenta de retiro o alguna otra forma, o quizás comprando un seguro de funeral, de sepelio por ejemplo. Pero ¿cuál es la negativa más o la excusa, vamos a decirlo como se dice, cuál es la excusa más grande que ustedes han escuchado de la gente? Bueno, la principal excusa es no tengo dinero, ¿verdad? Y es un poquito así como… Yo la vi, yo la vi al principio. No te escondas, no. Esa es la principal excusa y era lo que comentaba Marcos hace un momento, ¿sí? Es una excusa precisamente porque ya está, o sea, lo hemos descubierto, está completamente probado que no es necesario tener las grandes sumas para que puedas hacer un cambio y hacer un presupuesto correcto. Ok, vamos por partes. Si yo te digo, ok, Yasmín, yo no tengo dinero, no tengo mucho dinero, muy apenas si saco para vivir. ¿Cuánto es lo que tú me dirías a mí, así como para decirme, ay, Tahué, ¿dónde está tu excusa? ¿Cuánto es lo que me dirías a mí que yo tendría que hacer a un lado día con día? Que digas tú, si tú haces, dejas esta cantidad a un lado para planear tu retiro, te va a cambiar la vida. ¿Cuánto es lo mínimo? Digo, porque yo estoy jodido. Entonces, a mí dame lo mínimo, a mí no me digas hasta millones. No, 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 a mí dime lo mínimo para no espantarme. Mira, la cantidad mínima que es hasta de risa para algunas personas, porque te puedo asegurar que he tenido personas que he asesorado, y yo les digo la cantidad de mis... ¿Cómo? Sí, cinco dólares diarios. Es lo que requieren ustedes. Sí, ese es el mínimo para una cobertura básica, pero obviamente esta cobertura te está cubriendo todo completamente. Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Imagínate, Chuy, cinco dólares para que tú tengas una pensión, para cuando te retires, para que también tengas una herencia para tus hijos y a ti te pasará algo. Con cinco dólares. Y además, tus hijos van a tener acceso a becas escolares. Con cinco. Por solo cinco dólares. Y quiero retomar la pregunta que hiciste. Otra de las cosas que nos lastima muchísimo, y es una de las... también muy grande esa excusa, que es la desconfianza por falta de información. Ese es el objetivo que nosotros tenemos en nuestro programa, ahora que vamos a tener nuestro programa de libertad financiera, ese va a ser el objetivo. Crear, educar a la gente, para que no por desconfianza, que eso es bien entendible. Hay gente que abusa. Sí. Hay gente que se aprovecha. Yo creo que todos hemos sido víctimas, por lo menos una vez en la vida, de alguien que nos prometió algo y no nos lo cumplió. Exactamente. A ustedes, bueno, esta organización está respaldada por lo que viene siendo la triple B. Sí. Best Business Bureau. Tienen la máxima calificación. Yo les he hablado a ustedes, yo conozco esta organización desde hace alrededor de 10 años, y desde entonces tenían esa calificación. Mira, lo conoces más tiempo que nosotros. Así es. Así es. Excelente. Fíjate, entonces, bueno, si 5 dólares nos puede cambiar la vida, es lo que ustedes recomiendan mínimo. Obviamente ya la gente puede hacer un plan de retiro mucho mejor o más grande, ¿no? Pero yo, por ejemplo, 5 dólares, ahorita salgo a la tienda y ya se me antojó algo que no me benefició en lo más mínimo, ya me gasté mis 5 o 10 dólares. Y eso es día con día. O me voy a comer a un restaurante y ya me gasté mis 20, 30 dólares en comida. O sea, si voy solo, pues me gasto mis 15 más los 5 de propina. O sea, ¿le quitamos la propina a la mesera? Sí. ¡Te vas a hacer mal a Yasmin! Y subiste unas libritas, además. No, ya las estoy bajando. Si se enseño las fotos de cuando fui a Washington DC, de veras que yo partía al futbolista este argentino... ¿Dio Armando Marrano? ¿Dio Armando Marrano? ¿Dio Armando Marrano? ¿Dio Armando Marrano? O sea, acércate al pitófono, mijo. Dicen que cuando te sacas una foto, las cámaras aumentan 10 libras, ¿no? Lo que pasa es que en esa foto se la sacaron 5 cámaras. Es que no cabía, güey. ¡Qué malo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo! Le quito el críter. Ahí es la que aumentó las 5 libras, era la mendiga cámaras, así para decirle, déjame engancharme para aparcar este güey. Bueno, 5 dólares. Ahora, una de las cosas y de las que más me emocionan de todo esto es de que ustedes también ayudan a los padres que tenemos hijos a punto de la universidad y que estamos preocupados porque no tenemos los medios económicos. Por ejemplo, mi hijo tiene calificaciones casi perfectas en la escuela. No porque yo se lo exija, sino porque él se lo exigió a sí mismo. Él quiere ser diseñador de videojuegos. Quiere ser programador. Es uno de los cursos escolares más caros. Y mientras más se hace, es más complicado. Lo vemos por la cantidad de dinero. Universidades, no creo que haya problema para que lo acepten por sus calificaciones. Pero a mí sí me trauma. Cuando yo conozco a Jasmine y llega y me habla de esto, que ya ya lo había escuchado, ya había conocido a Don Leo y a muchas personas que trabajan ahí. Pero lo había olvidado. Vaya, lo había olvidado por completo. Llega Jasmine y vuelvo a refrescar la memoria, todo lo que yo había escuchado y todo. Y yo le dije a Jasmine desde el principio, es que esto es buenísimo. Yo sé que es buenísimo. Pero volvemos a lo mismo. Yo me considero uno de los tantos que dijo no al principio. Por lo mismo, desconfianza. Por la desconfianza. Nada más. Porque dije, bueno, a mí quién me va a asegurar de que esto, que yo, si yo hago un plan de retiro, quién me va a asegurar que ese dinero de verdad va a ser remunerado para mí o que va a estar disponible para mí cuando yo más lo necesite. Les mencionaba que, les iba a contar una anécdota. Y la voy a contar. Para que la gente entienda un poco de lo que puede ocasionar. No me he muerto, tranquilos. Tengo cara de muerto, me he muerto. Pero sí me he accidentado en el trabajo. A mí me cambió la vida por completo. Ese accidente, yo estaba feliz. Acababa de comprar casa. Tenía poco tiempo con ella. Tenía más de un año con la casa. Mis pagos bien. Y pagos caros. Eran de 2,300 dólares al mes. Tenía a la mamá de mi niño que, cuando yo la conocí, ya tenía cuatro niños más. Entonces, a mí me alcanzaba muy bien para pagar la casa, mantener a la familia de cinco niños y la que era mi pareja y yo. Y todavía nos dábamos el lujito de irnos a comer cada fin de semana, a comer y al cine. Eso sin contar que tengo otros tres hijos. Entonces, cuando nos juntábamos eran ocho niños y dos adultos. Entonces, yo vivía decentemente. No era rico ni mucho menos. Nos alcanzaba a agarrarnos esos lujitos, ¿no? ¿Qué pasa? Que voy a trabajar un día. Ahora, a algún tipo se le ocurre la grandísima idea de ir manejando exceso de velocidad en una avenida como es la CISO. Exceso de velocidad, obviamente, con copitas de más. Se pasa la luz roja y pega al autobús, no autobús de la CTA, que es grande, sino que es un, le llaman un shadow bus, que son los que llevan a los empleados desde el aeropuerto, yo trabajaba en el aeropuerto, los llevan del estacionamiento a la Viminol. Este tipo choca exactamente donde yo estaba. Justo yo lo vi, o sea, yo lo vi y simplemente me preparé para el impacto. Quizás la preparación que le di me afectó más, no sé. ¿Veneno? O sea, pero tú ibas en el autobús, no ibas en tu carro, ibas en el autobús. Pero iba en el autobús del estacionamiento de empleados del aeropuerto hacia el aeropuerto. Estábamos parados en la luz roja sobre la 55 para cruzar la Cicero. Cambié la luz a verde y el autobús comienza a darle justo antes de cruzar por completo la Cicero. Vienen este tipo a un exceso de velocidad en la curva, no sé si han pasado por ahí, pero el aeropuerto hay una curvita. Yo lo vi, lo vi así y yo dije, ya vale. Hasta en cámara lenta. Te lo juro. O sea, ves pasar escenas de tu vida, o sea, así de rápido. Yo dije, y calculas, o sea, calculas a dónde iba a ir el impacto. A esa velocidad y la velocidad del autobús y todo. Echas la matemática increíble, así rápido. Y te lo juro, de verdad. O sea, fue rápido esto, fue en un instante. Llega el tipo, se estampa contra el camión. El camión a un lado mío de mi cadera, yo iba sentado hasta medio de atrás. A un lado mío había una caja de metal, un poco más larga que la bocina. Estamos hablando como de 10 pulgadas de largo, como unas 5 o 6 pulgadas de alto. A un lado mío, cuando este tipo choca, a mí me, la caja me detiene en el coco. Esto me ocasiona que mis 8 vértebras se me dañaran en la espalda. 2 espalda media, perdón, 3 espalda baja, 2 espalda media y 3 en el cuello. El cuello quizás yo tuve en parte culpa por evitar golpear la ventana. Porque yo te digo, yo me puse tenso, pero mi hombro se fue contra la ventana. Entonces yo terminé con 8 vértebras dañadas. Mi cadera dañada y mi hombro. Ok. A lo que voy es esto. Todo esto me cambió la vida así, en cuestión de un segundo. Yo me levanté a preguntar en ese momento en el autobús si íbamos solamente dos azafatas de una aerolínea, el chofer y yo. A ellas no les pasó nada porque es grande el autobús, el que nos pegó era un Cherokee. Pero igual yo le levanté con el calor o la adrenalina, lo que tú quieras. Me levanto y pregunto si estaban bien. Dijeron que sí. Salgo del autobús para ver cómo estaban las personas ensangrentadas completamente. Me volteo, le digo al chofer, háblale a una ambulancia porque están muy mal los del carro. Cuando vuelvo a voltear ya no estaban en el carro, ya se habían escapado. Me voy a trabajar. Llegué tarde. Les digo, ¿sabes qué pasó? ¿Cómo te sientes? No, pues me siento bien. Pues dale a trabajar. 6 de la mañana ocurrió el accidente. 6 y media yo llegué a trabajar. Me fui caminando de ahí. Traté terminal. A las 8 y media yo comienzo a sentir mareos. Dije, estoy abrazado, güey. Comencé a sentir náuseas, mareos. Empecé a entrar en pánico. O sea, yo dije, no manches. Y le comenté a una señora y me dice, no, ¿sabes qué? Dice, a lo mejor estás, apenas estás procesando todo y como que estás entrando en pánico, ¿no? Le dije, pues no sé, llamo a lo que es la supervisora y le digo, ¿sabes qué pasa? Esto y esto, otro y esto, otro. No, pues hasta que venga el manager. Cuando viene el manager, no me deja ir, hasta que él llegara. Perdón, cuando le contestó el manager. Ya el manager llegó casi al mediodía. No les hago el cuento más largo. Ese accidente, a mí, a mí me cambió la vida por completo porque perdí casa, perdí familia, perdí todo. Perdí trabajo porque también terminaron despidiéndome. Entonces, eso es lo que quiero que la gente entienda. Hay cosas que no nos imaginamos que nos van a pasar a nosotros. Y no importa si un cuidadoso sea ambos nosotros, ¿ok? Si el de al lado no está cuidando, ya valimos. Así de frágiles somos. El otro día yo te medio comentaba a ti, Marcos, y tú me decías, ¿y qué esperas? ¿Ya tienes un plan de retiro? ¿Ya tienes esto? Yo soy papá soltero. Perdí mi matrimonio, perdí mi familia. Pero me quedé con mi niño. No tengo ese plan. Hasta ahora que llegan ustedes. Hasta ahora. Hasta ahora que llegan ustedes. Entonces, ahí es cuando yo digo, caray, esto tiene que saberlo. Argentina ha enterado. Y por eso están aquí. Y por eso van a estar cada viernes después, en confianza con Alexandra, de 7 a 8 de la noche, los viernes. Los viernes. En la radio Tuonda Latina. Y bueno, ahora sí los dejo que se desplayen. Que me digan todos los pormenores que quieran mencionar aquí, para que la gente tome un poco de conciencia. Pero mientras, mientras, digo, para este, Dios mío, ¿qué hice yo acá? Para que nos preparemos un poquito. Ok. Los vamos a mandar con un poquito de un corte presencial, ¿qué les parece? Listo. Ok. Bueno, pues, les saluda Jesús Padilla. Estamos aquí en el show del relajo en Radio Tuonda Latina. Tenemos a Jasmine y Marcos Montiel, de Libertad Financiera, que están aquí, explicándonos un poquito de la importancia de prepararnos para la seguridad para nuestra familia, para nuestro retiro. En caso de un accidente o en caso de una muerte repentina, o cómo aprender a ahorrar, incluso cómo obtener becas escolares. Regresamos, no se vayan, este es el show del relajo. Este es el ruido más escalofriante que nadie quiere escuchar. Un accidente automovilístico te deja completamente descontrolado. Muchos desafortunadamente no saben a quién recurrir. En algunos casos, nuestros hermanos indocumentados piensan que reportar un accidente automovilístico, aun cuando no es su culpa, les va a traer consecuencias narrativas. No, compadre, te lo digo yo, Rafael Pulido el Pistolero. Tú tienes obsidiones, haz lo que yo iré. Cuando sufrí un accidente automovilístico, recurrí y hay concurso. Puedo recomendar Esperanza Latina. Llama al salón 44-744-7044. 844-744-7044. Porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 844-744-7044. Diles que yo, Rafael Pulido el Pistolero, te recomendaré. Ah, y no es todo. Si te lastimaste en el trabajo, es Esperanza Latina que tiende una mano. El sueño americano debería ser entendido como su libertad financiera a la edad de su retira. Y poder ver a sus hijos graduados de la universidad. Esto es un simple, y de hecho, lo es. Todo lo que usted necesita es dinero, y usted sabe cómo entenderlo. El verdadero problema es cómo quedarse con él. Hola, yo soy Jasmine Martínez. Yo soy Marcos Montiel. Y queremos invitarlos a que nos escuchen en nuestro programa. Libertad Financiera. Ahora, protección y educación para tu familia. Donde hablaremos sobre cómo preparar para garantizar la educación de tus hijos. Cómo obtener una pensión digna y cómo proteger a tu familia. Además, tendremos los mejores consejos para mejorar tus finanzas. Acompáñanos todos los viernes de 7 a 8 de la noche a través de RadioTuOndaLatina.com Hola, soy Serrano y necesito su ayuda. Solo en el estado de Illinois hay 5 mil personas esperando un trasplante de órganos. ¿Alguna vez ha pensado en la posibilidad de registrarse como donante? Soy Selmón Serro. Se buscan 20 millones de dólares que estén dispuestos a regalar vida. Si usted quiere registrarse como donante o quiere más información sobre la donación de órganos, llámele a nuestra amiga Raiza Mendoza de la organización Gift of Hope al 630-758-2744. Área 630-758-2744. Y desde el fondo de mi corazón le digo de antemano, gracias, Errué. Sin pieza, el relajo, todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí, RadioTuOndaLatina, TuOnda en Música. En vivo, en vivo, por Duplex, Duplex. Nos vemos y nos escuchamos a través de RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En confianza con Alessandra. El espacio para la mujer. En confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En confianza con Alessandra. Todos los viernes. Los viernes. No te lo puedes perder. Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde. Espera. ¿Te gusta echar relajo? Estás en el lugar perfecto. El show del relajo. www.showelrelajo.com Y regresamos aquí en el show del relajo. A través de RadioTuOndaLatina. TuOnda en música. Tenemos como invitados especiales a la bellísima. ¿Qué digo bellísima? A Maraizana. Guapísima. Guauperrima. Híjole. ¿Qué más le puedes decir? Hermosísima. Jan Luis Martínez. Y a Marcos. El galanazo de Pachuca. Y dice. Ay, güey. Sí, porque ya me estaba yendo así como. Más tarde que también me chulies, güey. Vas a ver. Marcos Montiel. Ellos forman parte de la Asociación Americana de Empleados y de Gobierno. Y están aquí para anunciarnos la llegada de su nuevo programa. Aquí en Radio TuOndaLatina. Que nos traen mucha información, educación. Nos van a guiar. Y dignos, porque yo también necesito aprender bastante. Soy un fracaso. Nos van a guiar para aprender a prepararnos para nuestro retiro. Cómo proteger a nuestra familia. Sobre todo en caso de un accidente como el que ya les comentaba. O una muerte repentina. Muchas gracias, Jesús. Bueno, retomando un poquito lo que nos comentaste en el corte pasado. Bueno, primero que no, pues, muchas gracias por la confianza, ¿verdad? A ver, Río. Esto, como ya lo comentaba, sí es una situación bien delicada. Porque ya lo comentaste tú en ese momento. Es un punto donde es una tensión de estrés. Sí. ¿Verdad? Siempre estamos, nosotros pensamos, y eso lo tenemos en la cultura. Nosotros como hispanos, eso viene en nuestra cultura. ¿Será? Sí, mucha parte. Y te digo, yo que me dedico a esto, y diariamente tengo entrevistas con las personas. Eso ya lo traemos. Nosotros, a nosotros como hispanos, no nos gusta hablar ni de la muerte. Ni de… Somos bien sentimentales. Exacto, sí. No nos gusta tocar esos temas, mucho menos con gente desconocida. ¿Con evitar los temas no se va a morir a alguien o qué? A mí no nos va a pasar, ¿verdad? Siempre. Yo creo que internamente, mucha gente y la gente que ya se está concientizando lo piensa, siempre lo llegamos a pensar, eso a mí no me va a parar, ¿sí? Siempre. Aunque siempre, es lo único que tenemos, es lo único que comentábamos la vez pasada, es lo único que tenemos seguro. No sabemos cuándo ni cómo, pero la muerte es lo más seguro que tenemos. Entonces, sí, hablando en EMA, sí, no tenemos, precisamente no tomamos las previsiones necesarias por esa razón. Ahorita que estaban hablando, hace rato antes del corte, estaba pensando exactamente lo que dijo ella, de que no queremos nunca hablar de la muerte, pensamos que nos vamos a vivir toda la vida, y eso es algo que también creemos que es mala suerte, de hablar de eso. No hables de eso, Dios, ¿no? Y se repensinamos. Entonces, otra cosa que también nos afecta mucho a los hispanos, y es lamentable decirlo, pero es verdad, la desidia. La desidia es algo que a nosotros nos afecta, pero digamos que un 60% de las cosas que no hacemos. Correcto. Sí, eso es muy cierto. Oye, una de las cosas que, acá le ando metiendo, no sé qué sonidos, de las cosas que yo me ponía a pensar, y ahorita que estaban hablando, Raiza Mendoza, no sé si la conocen, de Gift of Hope, hablaba, y va muy de la mano esto, hablaba de que los hispanos no queremos hablar de la muerte, porque pensamos que si no hablamos, como que no nos va a pasar. Exacto. O que si hablamos, ya valimos. Así, como cuando eres donante de órganos, mucha gente no se quiere ser donante de órganos, porque piensan que se van a morir. Los van a morir. Así es. Entonces, en este caso, hablar de la muerte, bueno, a mí no me asusta la muerte. Yo creo que me va a llegar cuando me tiene que llegar y estoy preparado. A lo mejor, como dicen, cuando ya estás ahí en ese momento, cambia la historia, ¿no? Pero qué mejor que estar preparados, por lo menos, estar conscientes de que, caray, si me llega a pasar algo, sé que por lo menos le dejé algo a mi hijo o a mis hijos para protegerlos, aunque sea un poquito en lo que pueden valer por sí solos. Así es, Chuy, porque ya es una situación por sí sola difícil y muy complicada, dolorosa. Y todavía agregarle, dejar a la familia sin un solo peso, que ni siquiera les alcanza el dinero para pagar ese funeral. Es triste. Yo hace 15 días, más o menos tres semanas, me duele con una familia, la cual ellos, una pareja joven, su tía había muerto unos 10 días antes y no habían juntado el dinero suficiente para mandar el cuerpo a México porque ella quería ser enterrada en México. Y no habían juntado, son aproximadamente 20 mil dólares. Y a eso yo te pregunto, ¿no será parte también un poco egoísta como personas, por ejemplo, no será egoísta de mi parte que yo muera y que antes de morir diga, es que yo quiero ser enterrado en México, pero no preparé mi funeral, no preparé los gastos y les dejo ese remordimiento, porque es lo que no somos así. Recuerde la conciencia si no le cumplimos su última voluntad. Así es. A mí, ¿sabes qué? Quémenme, crémenme y manden mis cenizas a México si quiero. Pero ¿para qué ocasionar este tipo de cosas? Es mejor prepararse. Yo te mencionaba a ti, Marcos, que mi papá se compró un plan de, o dijo, no sé si ya se lo compró, pero creo que sí, un plan de servicios fúnebres en caso de que falleciera también mi mamá. Y yo te decía que nosotros le decíamos que nosotros nos encargábamos, dijo, yo cubro, y tú dijiste algo muy serio. Muy importante. Bueno, ¿y por qué no le pagan ustedes el seguro ese del plan funerario? Exactamente. Como hispano, a mí me derra la idea de ir a comprarle un plan funerario a mi padre o a mi madre, porque es como, o me sentiría, aunque nadie me lo diga, yo me sentiría como que, como que ya quiero que vayan. Esa es la mentalidad del hispano. Sí. Y te lo digo porque yo así lo pensé cuando me dijiste, así lo pensé inmediatamente y, caray, tenemos que cambiar esa mentalidad. Así es. Y ese es el objetivo, Chuy, de nuestro programa con jazz, crear esa conciencia. Y yo creo que la gente, la gente obviamente nos importa la familia, nos importan nuestros hijos, nos importan nuestros papás, pero lo que nos afecta mucho es esa desidia y la desconfianza. Entonces, por eso queremos llevarles esta asesoría todos los viernes para que ellos sepan cómo investigar y que si alguien les ofreció algo, sepan si eso es genuino, que si eso es algo en lo que pueden confiar. Les vamos a dar herramientas de cómo ellos pueden investigar en internet, cómo ellos pueden estar realmente seguros siempre cuando alguien llegue y les ofrezca algo para proteger su futuro. Y obviamente toda esa asesoría también nos van a poder llamar a nosotros directamente y darles esa asesoría gratuita. Tienen ustedes un número 800 al cual la gente se puede estar comunicando. Si quieres, darlo y más adelante lo vamos a estar repitiendo para que la gente que tenga preguntas puede contactarlos a ustedes directamente. Aquí lo tengo, acá lo tengo, mira. Lo tengo en mi papel. Es que el otro día que me lo dieron lo apunté en un periódico y le arranqué el pedacito. Así somos en el relajo, somos versátiles. Aquí hasta en la nalga me lo apunto si me lo tengo que apuntar. El problema es de que no puede vermelo y digo... Te ayudas. Me ayudas. Vamos a tener que aprender esas técnicas en el programa, Chuy. De flexibilidad, ¿verdad? Así meter la cabeza siempre al trasero. ¡Ah! Aquí estás, condenadote. Y luego lo ves en el espejo y se ve al revés el mendigo número. Estás deshifrándolo. Ya me hiciste ver imágenes que no creabas de la cabeza. No, pues a mí imagíname sexy. Digo. Bueno, vamos a dar el número que es el... Este es el número de nuestro programa de libertad financiera que es el 1-800-399-9796. 1-800-399-9796. Llámenos. Si llaman ahorita, obviamente va a entrar la contestadora, ¿verdad? Pero dejen un mensaje, su número, y nosotros nos comunicamos después con ustedes para esta asesoría gratuita. Para todos en el área de Chicago. En promedio, ¿cuánto tardarían ustedes en regresar una llamada? No sé, un par de horas, una hora, un par de horas. Un par de horas. Si están, por ejemplo, atendiendo a otras personas, obviamente cuando dejan a una persona es cuando toman las llamadas y revisan y todo esto. Ok. Así es. Perfecto. Me parece genial. ¿Cuáles van a ser los tópicos? Desglózanme un poquito más. ¿Cómo van a desglosar ustedes el programa? ¿Qué información va a esperar? Quizás, no sé, punto por punto para que la gente esté atenta y están escuchando. No le estamos vendiendo un servicio de tranquilos, un producto, como dicen. Es simplemente un plan de retiro. Información, cómo prepararse, educación prácticamente, es como yo le llamo, educarles. Y yo insisto, las becas escolares. Claro, claro, Jesús. Mira, el programa es muy sencillo. Sí es un poco complejo porque abarca y toca varios temas, pero la principal información es ahorro, protección y educación para tu familia. Así es. Entonces, ese es para que la gente lo vaya ubicando. Es sencillo, vamos a tratar de guiarles y de mostrarles las formas más viables para que ustedes obtengan los mayores beneficios en cuanto a su ahorro, en cuanto a la educación, cómo accesar a la educación, cómo accesar a becas para sus hijos y no tengamos, como en años pasados, lo que comentábamos, que tener que tomar o echar mano de los famosos préstamos bancarios, ¿verdad? Uf, que te espero. Y que exacto. Entonces, las herramientas necesarias para que ustedes sepan cómo aplicar, qué programas aplicar. Y, obviamente, ahorro, protección y educación. Para la familia. Eso de los préstamos estudiantiles, ¿en promedio, tienen algún número ustedes, en promedio, cuántos años le toma a una persona que consiguió un préstamo estudiantil? ¿Cuánto tiempo en promedio le toma para pagar ese dinero? Mira, es un poquito… Varía, ¿no? Sí, cantidades exactas no se pueden dar porque esto de los préstamos es un poquito delicado. Nos hemos dado cuenta que personas, por ejemplo, si en un año ellos no pudieron completar el pago de su préstamo, eso es lo que les trunca la carrera, porque ellos a no completar el pago del préstamo del inicio, vamos, de la carrera, no se les puede autorizar el siguiente préstamo. Entonces, esto es muy complicado porque tienen que desertar. Es por eso que la gente no… Bueno, estas personas que tomaron los préstamos, algunas no llegan a terminar porque en tanto no paguen el primer préstamo, no se les puede autorizar el siguiente. Y esto es lo complicado. Cuando en realidad no… Esto es uno entre tantos otros casos, ¿verdad? Hay muchas otras razones por las que los estudiantes desertan ya en el tiempo del colegio. Oye, muy interesante. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Marcos, si un familiar nuestro fallece y no estamos preparados, ¿cuánto tiempo toma en promedio para la familia recuperar todo lo que tuvieron que conseguir o pagar todo lo que tuvieron que conseguir para lograr ese funeral? Eso sin contar las cajitas que dejamos en todos los supermercados, que al lado de esas cajitas ya hay otras 10 esperando. ¿Cuánto tiempo? Porque sí nos toma tiempo en recuperarnos, ¿no? Y también, pues, gracias a Dios hay ayuda en las iglesias, hay ayuda en instituciones, ¿verdad? Pero con todo y esa ayuda, Chuy, el promedio de las familias para recuperarse es de 5 años. 5 años. Cuando se pierde un integrante de la familia, incluso hasta un hijo, a lo mejor no era el sustento de la casa, pero es una parte que también afecta demasiado. Obviamente, emocionalmente nos afecta cualquier tipo de muerte, quien sea. Pero si nos enfocamos en lo económico, es eso, 5 años en recuperarse. Imagínate cuando muere el sustento de la casa, imagínate cuando... Tenemos muchísimos casos, desgraciadamente, en nuestro tiempo de carrera acá, asesorando a la gente, que les ha pasado y que ya han muerto. Entonces, y hay gente que no ha tomado la decisión de protegerse y sucede que cuando vuelves a hablar con uno de ellos, con el padre de familia, la madre de familia, resulta que ya les pasó algo. Y eso es... Cuando dicen después, llámenme en un mes o en dos meses, ¡guau! Nos tocó aquí un caso de... aquí en Chicago, de dos... Una pareja que tomó nuestra asesoría y tomó un programa y en la noche hablan y dicen, ¿sabes qué, Marcos? No, por favor, no metas las aplicaciones porque tenemos una emergencia económica en México. Tenemos que mandar un dinero. Y yo tal vez por quererme poner de su lado y no insistirles que hay que darle prioridad, pues yo lo dejé así, lo entendí. Dije, ok, no se preocupe, después usted me llama cuando lo necesite. Me habla como a los 15 días, como a los 15 días. Me dice, oye, Marcos, tú de casualidad no metiste las aplicaciones y yo lo escuchaba mal, lo escuchaba alterado. Y le digo, ¿está bien? ¿Qué pasa? Oye, es que no supiste. Salió en las noticias, su esposa murió de una bala perdida acá en Chicago. Salió en las noticias. Y me dice, oye, ¿de casualidad no los metiste? No, yo no puedo meter las aplicaciones sin su autorización. Exactamente. Entonces ellos se perdieron de la cobertura por no haber tomado la acción en ese momento. Ahora, ¿por qué les platico esto? Porque me estabas preguntando cuánto tiempo. Ustedes mismos podemos nosotros hacer el cálculo. Imagínate, ellos eran sustento de la familia, los dos trabajaban. El señor necesitaba también el ingreso de ella para seguir pagando la casa. No tenían el dinero suficiente para pagar el funeral. El señor tuvo que pedir un préstamo para pagar el funeral y que le ayudaran la familia. Ahora, y ellos tienen tres hijos, tres hijos pequeños. Están en la escuela los tres. Entonces ellos, ahora que ella no está para cuidarlos en el tiempo que él trabajaba, porque tenían sus horarios, ya sabes que más o menos muchísimas familias adaptan sus horarios que uno trabaja en la tarde y otro trabaja en la mañana para poder cuidar. Para no pagar el cuidado de niños. Exactamente. Ahora él tiene que estar pagando eso. Y sin el salario de la esposa. Wow, un cambio muy rotundo. Te imaginas, cambio dificilísimo. Lo mismo que te pasó a ti. Sí. Por no tomar la decisión en el momento y darle prioridad a eso. Es que en aquel entonces no existía esto. O bueno, no lo conocía yo. Mejor dicho, que ya tiene muchos años esta Asociación Americana de Empleados Privados y de Gobierno. Vamos a poner un caso más extremo. ¿Qué pasa cuando no hubiera uno, sino dos o tres o cuatro que ha ocurrido casos de accidentes? Accidentes. Acabo de ver en las noticias de una familia que se fue de vacaciones, las vacaciones de sus sueños, que ahorraron mucho tiempo, dinero para irse de vacaciones a Walt Disney y fallecieron la esposa y tres niños. Wow. En un accidente automovilístico. Imagínate ese escenario desesperante. Si les toma cinco años recuperarse de la pérdida de una persona, me imagino que por lo menos económicamente les va a tomar mucho más recuperarse cuando son dos, tres o cuatro. Claro. Esos son accidentes catastróficos y ya lo mencionamos, ¿no? Nadie se espera que nos pase eso. Nadie. Wow. Por eso hay que prevenir. Ese es lo que tenemos que meternos en nuestra cultura, en nuestros hábitos, la prevención. Hay que prevenir en lugar de lamentar. Exactamente. Es mejor tener este tipo de cosas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Muy cierto. Así es. Exacto. Y ahorita, como ahorita que estaban comentando, yo creo que verlo, como comentábamos, como un acto de responsabilidad, ¿verdad? Un acto hasta de amor para nuestra familia. Un acto hasta de amor para nuestra familia, porque yo lo he comentado muchas veces, yo tengo dos hijas y creo, no sé a dónde yo soy creyente, creo en Dios, no sé a dónde nos vamos después de la muerte, pero sí no me gustaría, si es que yo puedo verlo, ver que mis hijas estén pasando por una situación difícil, pidiendo ayuda o, no sé, solicitando la voluntad de la gente, cuando yo lo puedo hacer con un esfuerzo, pues que es mínimo, ¿verdad? Muy mínimo. Viéndolo, viéndolo, es mínimo para la ayuda y la cobertura y toda la situación que me va a solventar, es mínimo. Wow. Pues ahí está. ¿Qué más queremos para entender? O sea, ¿qué otra cosa, se los ponemos con manzanas y peritas? O sea, es lo que necesitamos, no entiendo. La gente, si tienen preguntas, nos pueden llamar al 773-770-8996, 773-770-8996. Si tienen alguna pregunta para Jasmine o Marcos, quizás estarán contestándoles también. Veneno, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? ¿Hace ratito? Cualquiera de los dos o los dos si quieren. Ay, goloso. Al veneno luego luego ve el pitófono y se le cae la vacía. Oye, hace rato que estaba diciendo de los donantes de órganos que la gente a veces no se quiere hacer donante porque cree que se va a morir. Es lo mismo. Ahorita que dijo él que un cambio de, pues no de cultura, sino cambiar el chip un poco y decir que pensar que nos vamos a morir precisamente por eso, porque sabemos que nos vamos a morir y nos va a pasar. Yo por eso soy donante de órgano, porque sé que me voy a morir y pues ya no me van a hacer falta, por eso. Pero, como dice Chuy, sí, muchos tenemos ese miedo o ese tabú de que si hablamos de eso, ay, podemos atraer los malos, los malas vibras y todo eso, pues no, pues eso va a venir sea como sea. Sí. Pues muy, muy tonta la mentalidad que tenemos en muchos aspectos, creo yo, pero bueno, por eso están ustedes y por eso van a estar aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche después de En Confianza con Alessandra, que por cierto, En Confianza con Alessandra se extiende a dos horas, también, estamos felices, a partir del día 5 de la noche. Ya va a haber más dinero en el cheque para mí también, ¿no? Sí, güey, sí, güey. ¿Quieres una parte ahorita, güey? Toma. Ponemos un buen mercado ahorita. Oh, pues, es lo que te digo. Este, se extiende a dos horas Alessandra y después llega a Libertad Financiera con Jasmine Martínez y Marcos Montiel, quienes les van a estar dando toda la información necesaria, van a estar contestando sus preguntas al aire. Sí. Van a, si a ustedes no les gusta escucharse, porque a mucha gente no les gusta estarse escuchando en la radio, pueden enviar un mensaje de texto también al mismo número, 773-770-8996, nos llega el mensaje de texto, ellos lo leen aquí y contestan la pregunta. Así es. Y también vamos a estar dando noticias de economía, de cómo, este, pues, para que la gente sepa cómo es que está afectando también todas las situaciones, por ejemplo, cómo afectaría lo mejor ahorita lo del petróleo, pero directamente a tu bolsillo, directamente a la, este, a tu casa, a tu familia. Entonces, para que también la gente sepa y se informe un poquito más de, de, de dónde viene todas esas situaciones y problemáticas. Tú mencionas petróleo y yo, se me viene nuevamente, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Si no tengo petróleo. Ajá. Yo ni tengo acciones ahí en la petrolera, no compro petróleo, no tengo carro, no gasto gasolina. Bueno, pues, si quieren saber, ¿en qué les afecta? ¿En qué les afecta? ¿Cómo una acción en otro lado genera una reacción a nivel global? Exactamente. Es que tú hablas bien bonito, Yasmín, yo, no, yo uso puras palabras así bien indígenas. Yo pensé que estaba diciendo una mala palabra, dije, ¿qué, híjole, ahorita se va a enojar, chuy? Sí. Córtale, mi chavo, córtale, 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 Yasmín dijo una palabrota. ¿Cómo dijiste? Ahorita le dice, tú lo serás y se arma la mamaramba aquí, ¿no? Las repercusiones. De seguro eso lo escuchó en Cristina Saralegui, ¿verdad? Esa mujer hablaba rete bonito. Y eso, pero eso lo conoce, estaba borracha. Yo, pues. Y lo vamos a hacer de la, ahorita qué bueno que estaban diciendo eso de las palabras, como lo dice, lo vamos a hacer en un lenguaje en el que todos nos familiarizamos. Esa es la intención, que queremos llegar a darles esa información, esos tips para cómo pueden mejorar, porque si, nosotros ayudamos a toda la gente que quiera, ¿verdad? Pero es eso precisamente que deben de querer. Y los que no quieren también se van a llevar sus tips para que si quieren ellos hacerlo por su cuenta, si ellos quieren nada más hacer unas mejoras, lo van a poder hacer. Nosotros estamos bien enfocados en que se lleven un valor agregado a su casa, a su familia, a todos los que nos escuchan. Ese es el objetivo. Y recuerden también que si tienen hijos con edad universitaria, ahora si ya uno de los hijos ya inició en la universidad, ¿nunca es tarde para aplicar por una beca? Nunca. Tú sabes, bueno, como se sabe, todos los años los jóvenes tienen que estar aplicando por su beca anual. Entonces, esto es excelente. Obviamente, lo que se solicita nada más es que el joven tenga las calificaciones necesarias y, por supuesto, si es posible que esté involucrado en alguna actividad, ya sea de arte, deportiva. Exacto. Para que esto mejore, tenga mejores oportunidades, probabilidades, claro. Sí, porque no van a llegar con el hijo con Fs y lo quieren mandar a la universidad. Van a decir, oye, ¿de qué me sirve dar este dinero para que tu hijo vaya a la universidad? Es obvio que no le está poniendo atención a la escuela. Exactamente. O sea, todo lleva... Pero, en ese sentido, Chuy, sí quiero ser un poco enfática. Bueno, quiero... Enfática quiere decir, traducción... Quiero hacer... A recalcar, quiere ser clara. Quiero ser clara. Digo, es que no todos entiendanme la palabra. ¿No puedo ser yema? Por favor. Tú ya pareces huevo, güey. Bueno, quiero hacer, ahorita comentabas eso y sí quiero, porque muchas veces nosotros como papás si vemos que los hijos... Yo tengo mi nena, bueno, tiene 14 años. Oye, si tú te ves de 15, ¿cómo le hiciste? Ay, bueno, mira. Ya ves. Bueno, pero ella tiene buenas calificaciones, no son excelentes, no son puras A's, pero tiene buenas, no las tiene tan mal, no tanto como F. Pero lo que quiero hacer, recalcar... O hincapié o... Quiero ser clara, hincapié en que no, no, papás, no porque los hijos no tengan las excelentes calificaciones, piensen que ellos no pueden aplicar o accesar por una beca. Tal vez no sea, no puedan conseguir una beca del 100%, pero se puede buscar por una beca, media beca, 50%, hasta 70%. Lo importante es que nosotros podamos accesar a ese beneficio que ya es de nuestros hijos, porque todos pagamos impuestos, entonces ya nos corresponde esa ayuda para nuestros hijos, lo importante es eso, no va por el hecho de que los niños no tengan las calificaciones excelentes, creamos que ellos no van a accesar, todos tienen punto de oportunidad. O sea, en pocas palabras, todo mundo tiene una oportunidad, o sea, no importan las calificaciones, retiren lo que yo dije, porque... No, claro que sí. Qué bueno que lo aclaras. Así como lo dijiste, que F sí le va a costar un poco más de trabajo al chico, pero sí es... Pero sí hay posibilidad. Sí, sí hay. O sea, entonces todo mundo tiene la oportunidad, ¿qué más queremos? No, 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 no. Pueden llamar al 1-800-399-9796 y lo vi de así boca abajo, mira, para que vean, es que está... Volteé en los ojos, no sé si lo notaron así. 1-800-399-9796, se pueden comunicar directamente con Jasmine o con Marcos. Si por X cosa no les contestan en el momento, se van al voicemail, dejen ahí el mensaje con su nombre, número de teléfono, y ellos le van a regresar la llamada tan pronto como les sea posible, puede ser una hora, dos horas, tres horas, dependiendo, porque hay... Lo que me gusta de ustedes es de que se toman el tiempo necesario para hablar con la gente. No es de que, órale, 10 minutos tienes para explicarme. No, se toman el tiempo porque me ha tocado que a veces quiero hablar con ustedes, y ya platiqué con Clinton, con Obama, hasta con el baboso de Peña Nieto, y a ustedes no los localizo, porque están ocupados, trabajan de sol a sol. Ahora, otra de las cosas que me gusta, ustedes no quieren que la gente vaya a ustedes, o no requieren, ustedes van a donde está la gente. Claro. Wow. Bueno, ellos pueden visitar nuestras oficinas en el momento que quieran, pero para nosotros es importante llevar la información, si las personas, porque nosotros conocemos, hemos vivido aquí en este país por ya varios años, sabemos la situación de los horarios, muchas veces las personas tienen horarios quebrados, horarios diversos, nosotros estamos en la mejor disponibilidad para ellos, sí. Yo tengo una pregunta, está hablando de universidades y todo, también hay secundarias, que son así como de admisión selectiva, también eso podría incluirse, porque también mi hijo ya se va a graduar. Sí puede ser, pero en realidad nosotros, para serte honesta, como lo que es más caro aquí, y como todos sabemos, todos tienen acceso a las secundarias o el high school, nosotros nos estamos enfocando en la edad del college, porque eso es lo que precisamente les está costando trabajo a nuestros hispanos, accesar a una carrera de un colegio. Sí, recordemos una cosa, mira, quizás muchos padres no se den cuenta, pero hay estudiantes que se ven obligadas, se ven obligadas a trabajar hasta de bailarinas exóticas para poder sacar la cantidad de dinero suficiente para poder solventar su gasto escolar, aunque después el resto de su vida estén arrepentidas de lo que tuvieron que hacer para salir adelante. Y no digo que vaya a pasar con los hijos de alguien o las hijas, pero llega a haber esos tipos de casos, y si estoy mal, corríjanme, pero hasta donde yo sé, hay más estudiantes de lo que se imaginan bailando como bailarinas exóticas para sacar el dinero suficiente. ¿Por qué? Porque si van a la escuela y se meten a trabajar a un trabajo como de meseros o de busboys en el centro, etcétera, o en cualquier lugar, tendrían que trabajar tres veces más para sacar la misma cantidad de dinero y poder pagar su tuición escolar. Increíble. ¿Hasta qué punto orillamos a nuestros jóvenes para que puedan prepararse? Porque los padres no tomaron esa acción necesaria para prepararse, sucede eso, porque eso de verdad depende de nosotros, depende prepararse. Ya si los hijos a lo mejor no tienen las calificaciones y todo eso ya de verdad está de sobra, eso se pudo haber evitado si nosotros nos preparamos desde que ellos estaban chiquitos, desde que ellos incluso estaban en el vientre de la mamá. Fíjate. Desde ese momento ya podían haber evitado futuras complicaciones económicas para el momento del colegio de ellos. Wow. Bueno, pues ahí está, ahí está. No se pierdan próximamente libertad financiera. A partir del 5 de diciembre aparecen ya oficialmente de 7 a 8 de la noche. Después de En Confianza con Alessandra, Jasmine Martínez y Marcos Montiel estarán aquí acompañándonos. Nos extendimos un poquito más con esta información, pero bueno, el número al que se pueden comunicar desde ya, ¿pueden comunicarse con ustedes a ese número? Sí, ya pueden llamarnos al 1-800-399-9796. 1-800-399-9796. Sí, libertad financiera 1-800-399-9796. Así es, así es de que les agradezco de verdad de corazón que hayan estado aquí, que se hayan dado el tiempo en un día. Recordemos que hoy es el día de dar gracias. Yo les agradezco a ustedes en nombre de todos por lo que hacen, tomarse el tiempo de ir a explicarle a la gente y quizás de regresar a veces una o dos veces o tres veces más para explicarles por si tienen duda. Dios les bendiga por eso y les deseo la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos aquí en Radio Tudonda Latina con libertad financiera. No, pues al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación y te agradecemos todo el apoyo y esperemos que sí, este sea un programa de mucha ayuda para nuestra comunidad y pues nada más que desearles una feliz noche de Acción de Gracias, que lo compartan con toda la familia, con toda la gente que aman y muchas bendiciones. Sí, muchas gracias, Chuy, por la invitación. Gracias, Chuy, por la invitación, tenemos mucho entusiasmo con este programa y de lo que puede causar el efecto en las familias, de verdad me llena de mucha alegría eso y pues a todos los que nos escuchan, por favor, pásensela bien, disfruten su día y pues demos gracias por la vida. Así es. Bueno, pues en nombre de mi compañero Veneno, gracias por estar acá presente también, yo sé que no tienes otra cosa que hacer de todas maneras. Fue un placer y un orgasmo estar aquí con todos. Gracias, gracias, así es lo que se produce aquí. Les damos las gracias de verdad, gracias a todos ustedes por seguir a un servidor aquí en el show del Relajo, gracias por seguir Radio Tu Onda Latina, en nombre de mis compañeros, de Alessandra, de Confianza con Alessandra, el Veneno, del Portal de lo Desconocido, que lo pueden escuchar todos los domingos de 9 a 10 de la noche, hablando de puras cosas así, hasta de su cara, Libertad Financiera, mis compañeros Kika, el Vaquero, y bueno, en nombre de todos, todos, todos los que formamos Radio Tu Onda Latina, gracias mil a todos ustedes, pásenla súper bien, por favor, una vez más, no celulares, no electrónicos en la mesa, esta noche por lo menos dediquenle el tiempo a las personas que están alrededor suyo. Ni el cuchillito electrónico con el que parten el turkey, bueno, ese sí, pero lo sueltan ya cuando cortan el pavo, bendiciones, cuídense, nos escuchamos, nos escuchamos el viernes, el viernes, y es tu modo a la una de las, yo no descanso en las tardes, así es de que, bendiciones, nos escuchamos mañana, bye. Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Te saluda Rafael Pulido del Pistolero, si has sufrido un accidente automovilístico, o te lastimaste en el trabajo, no estás solo, a tu lado está Esperanza Latina, porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina, 1-844-744-7044, ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación, ya sea en tu lastimadura de trabajo, o bien ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste, 1-844-744-7044, cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. El sueño americano debería ser entendido como su libertad financiera a la edad de su retira, y poder ver a sus hijos graduados desde la universidad, esto suena muy simple, y de hecho, lo es. Todo lo que usted necesita es dinero, y usted sabe cómo obtenerlo, el verdadero problema es cómo quedarse con él. Hola, yo soy Jasmine Martínez, y yo soy Marcos Montiel, y queremos invitarlos a que nos escuchen en nuestro programa Libertad Financiera, ahorro, protección y educación para tu familia, donde hablaremos sobre cómo prepararte para garantizar la educación de tus hijos, cómo obtener una pensión digna, y cómo proteger a tu familia. Además, tendremos los mejores consejos para mejorar tus finanzas. Acompáñanos todos los viernes de 7 a 8 de la noche a través de RadioTuOndaLatina.com Oye, oigan, antes de, me regreso nada más porque el sapo, si no me va a matar a este güey, me mandó un mensaje, y ya está, me mandó la manita así como diciendo, órale güey, órale güey, no pusiste, ahí está el mensaje del sapo, vamos a ver qué es lo que tiene para el día de hoy. Qué bueno que ya tenemos más integrantes en el programa, Jesús. vale para desearles felicidad del Guajolote, que todos estén bien. Saludos para todos ahí, y tranquilos para todos, ¿ok? Un saludo para los nuevos integrantes, platícales de mí, Jesús. Tú y ellos ya saben, platícales, qué bueno que vamos a tener mucha información. Ok, Jesús, los dejo, se va, se despide, el sapo. Chao. Bye. Ahí está, Abuel, para que no te dejes. ¿Quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante, así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos, y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. ¿Te gustan las historias de Ultratuman? ¿Te gustaría compartir una experiencia sobrenatural? ¿Crees que existan los extraterrestres? ¿Te has preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? Si respondiste así a alguna de esas preguntas no te pierdas el portal de lo desconocido, donde juntos aprenderemos y exploraremos este mundo misterioso. Y podrás compartir tu propio encuentro sobrenatural e inexplicable. El portal de lo desconocido. Domingos de 9 a 10 de la noche a través de Radio Tu Onda Latina. RadioTuOndaLatina.com Y por Zoom en Radio. Sintoniza el relajo todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. En vivo. Por Duplex. Nos vemos y nos escuchamos a través de... RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En confianza con Alessandra. Todos los viernes. Los viernes. No te lo puedes perder. Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde. Tres veranos. Y esto es Radio Tu Onda Latina. Tu Onda en Música. Ya está. Ya está.